¿Cómo están amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Lenkanemir no se va con las manos vacías. Bolivia se lleva el premio al proyecto social en el Miss Universo 2020. Por primera vez el concurso de Miss Universo entrega el premio a mejor proyecto de impacto y se lo lleva Lenkanemir, Miss Bolivia. Una de las grandes favoritas y muy sonada en las redes sociales, Lenkanemir. Así destacaban a Lenkanemir en los periódicos internacionales fuera de Bolivia. Una chica con raíces croatas, Lenkanemir no logró clasificar en el top 21 del Miss Universo 2020. Sin embargo, no vuelve a Bolivia con las manos vacías. Durante la gran final del Miss Universo se dio a conocer que le entregan a Lenkanemir un reconocimiento especial. Por primera vez el certamen se hizo una entrega del premio a mejor proyecto de impacto, el cual fue otorgado a Lenkanemir Miss Bolivia. Parte del premio también son $10,000 para permitir el sostenimiento del proyecto a largo plazo. En medio de la premiación que fue entregada por la propia Sosibini Tunzi Miss Universo 2019, la representante de Bolivia no pudo contener las lágrimas. Y en medio de lágrimas y sonrisas, Lenkanemir festejaba en ese pequeño espacio este premio otorgado. El proyecto presentado por Lenkanemir Miss Bolivia se basa en el plan de huertos de productos orgánicos que tienen ayuda para mantener a las familias que trabajan en los cultivos. Lenkanemir ganó $10,000 por su proyecto social de huertos urbanos. Lenkanemir contó que su iniciativa de hacer huertos urbanos nació a raíz de un momento muy complicado que pasó su familia a nivel económico luego de que su papá sufriera dos embolias. La boliviana Lenkanemir ganó el premio de impacto social por su proyecto de huertos urbanos que presentó en el Miss Universo, que se realiza esta noche en Estados Unidos. El premio consiste en $10,000 para que pueda continuar con su labor. Es la primera vez que el concurso otorga esa distinción y esa ocasión fue para la paseña Lenkanemir, la Miss Bolivia 2020, quien representó a Bolivia en este certamen y destacó por sus acertadas respuestas en las entrevistas y además por su personalidad que es totalmente amigable y también humilde. Lenkanemir recibió un reconocimiento en el Miss Universo por mejor proyecto social. Este galardón se entrega por primera vez en el certamen y fue ganado por la representante boliviana Lenkanemir. Es decir que Lenkanemir no se viene con las manos vacías de este concurso. Bolivia se lleva el premio al proyecto social en el Miss Universo 2020. Y así, Lenkanemir es premiada en medio de festejos en el desarrollo del certamen del Miss Universo. Es de esta forma que Lenkanemir Miss Bolivia se llevó este premio al proyecto social. Lenkanemir fue vista como una de las grandes favoritas y muy sonada en redes sociales. Una chica con raíces croatas, la modelo boliviana, no logró clasificar en el top 21 del Miss Universo del 2020, pero sin embargo no se fue con las manos vacías. Al respecto de este premio que recibió Lenkanemir por el proyecto que presentó, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios. El proyecto social presentado por Lenkanemir Miss Bolivia se basa en el plan de huertos de productos orgánicos que también puede ayudar a mantener a las familias que trabajan en los cultivos. Lenkanemir contó que su iniciativa de hacer huertos urbanos nació a raíz de un momento muy complicado que pasó su familia a nivel económico. Luego de que su padre sufriera dos embolias como terapia, mi papá empezó a cultivar en el jardín. Entonces, en casa, se comía lo que se plantaba. Eso se quedó tan marcado que cuando pudo independizarse, empezó a plantar y hacer huertos urbanos en su casa. Luego impulsó a que lo hagan sus vecinos y ahora es uno de sus proyectos más importantes como reina de belleza. Al respecto, te invitamos a dejar tus comentarios. ¿Qué opinan sobre este premio que recibió la representante boliviana Lenkanemir, quien ganó 10 mil dólares por su proyecto social de huertos urbanos? Estos 10 mil dólares serían para que Lenkanemir pueda dar continuidad con su labor con este proyecto que presentó de huertos urbanos. No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de la premiación que recibió Lenkanemir en su participación en el Miss Universo. Lenkanemir no clasificó en el Miss Universo, pero no se va con las manos vacías, porque Bolivia se lleva el premio al proyecto social en el Miss Universo. No olviden dejarnos sus comentarios al respecto de esta premiación a la Miss Bolivia, quien participó en este certamen de belleza. Un proyecto que además fue felicitado en las redes sociales, porque finalmente la candidata boliviana al Miss Universo destacó entre los demás países por llevarse este premio. Y también no olviden dejarnos sus comentarios al respecto de la nueva Miss Universo. La representante de México fue quien finalmente se llevó la corona. ¿Qué opinan ustedes al respecto del desarrollo de este evento? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de lo que opinan del resultado de la ganadora, quien se llevó la corona, y también de la premiación que recibió la candidata boliviana, la Miss Bolivia Lenkanemir. También pueden dejarnos sus opiniones de qué premio creen ustedes que se merecía Miss Bolivia Lenkanemir. ¿Creen que es suficiente el premio que recibió sobre su proyecto presentado de huertos urbanos? ¿O creen que Lenkanemir, la Miss Bolivia, debía clasificar? No olviden dejarnos sus comentarios al respecto.